Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición Lo que Dios acaba de unir no lo separe el hombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso a Mayra y Carlos que se casaron para siempre Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Estoy muy feliz estando a tu lado Para siempre en las buenas y en las malas Los deseo lo mejor y con mucho amor para siempre Gracias por estar en mi vida I love you Gracias por estar en mi vida Estiende sobre estos hijos tuyos, Carlos y Mayra, tu mano amorosa E infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo Concédele Señor que en la comunidad sacramental que hoy inician Se comuniquen los dones de tu amor Y siendo el uno para el otro, signo de tu presencia Sean un solo corazón y un solo Espíritu Santo Yo Carlos Te quiero a ti Mayra Te quiero a ti Mayra Como mi esposa Como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En las alegrías En las alegrías Y en las penas Y en las penas Y amarte Y respetarte Y respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Y en las penas Y en las penas Y en José Yo Mayra Te quiero a ti Carlos Como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En las alegrías, en las penas, en la salud, y en la enfermedad, y amarte todos los días de mi vida. Con alegría les presento a los nuevos esposos, el señor y la señora Mendoza. El beso al amor, Carlos. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Mayra y Carlos Mendoza, que se escuchen el aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!